Incrementó el salario mínimo a 2 millones de pesos, es decir, de 1 a 2 millones de pesos. Esta es una empresa colombiana, obviamente es extranjera, pero tiene sede en Colombia. Es una aseguradora. ¿Y qué pretendía con todo esto? Hacer trabajadores felices. Según afirma el directivo de Allianz, implementó en los últimos meses una estrategia denominada Ways of Working, que enseguida vamos a ver en qué consiste esta figura, contempla otros beneficios también, además de ese salario doble, que de un millón pasaría a 2 millones de pesos, y entre ellos el trabajo remoto. Eso ya lo vemos con pandemia y ahora sin pandemia también se ve mucho. Una hora de aprendizaje semanal, que sea un énfasis en un aprendizaje, y días sin reuniones, no todos los días hay que hacer reuniones, y viernes de pizza y cerveza, este es el más novedoso. Es clara la evidencia de que esta forma Ways of Working lo que busca es que el trabajador sea feliz, y seguramente buscará que sea más productivo, pero vamos a ver en qué consiste esta figura del Ways of Working, o W-O-W-O-W-O, como lo llaman. The New Ways of Working es una iniciativa que busca impulsar la flexibilidad y la retención, en gran parte mediante la eliminación de muchas de las barreras y estilos de gestión del pasado, y alineándolos con una fuerza laboral multigeneracional moderna. Una de las cosas que apunta a esto es la retención de talento. Se busca que trabajen felices y que estén estables, porque hoy, como vemos, hay una inestabilidad laboral, todo el mundo está buscando un mejor empleo, y lo hay. Y se dice que está teniendo un éxito. Tras la conclusión de uno de esos proyectos, una evaluación confirmó que había habido beneficios significativos en la adopción del nuevo sistema, afirmando que el uso de la oficina local anteriormente superpoblada se redujo en un 34% y con ganancias en productividad que permitieron que el tiempo promedio en la oficina se redujera, bajar 7 horas de la semana. También hoy hablamos de bajarle al tiempo laboral, y eso también hace parte del Ways of Working, o los New Ways of Working. ¿Y qué dicen los empleados respecto a esta nueva tendencia aplicada por algunas empresas? Junto con este aumento en la productividad, porque lo importante de este Ways of Working, o New Ways of Working, lo que está demostrando es que mejora la productividad. Y dicen que los empleados también ven una mejora en el equilibrio entre el trabajo y la vida. El sistema implementado y la mayor flexibilidad significa que también están haciendo frente a su carga de trabajo más fácilmente, lo que significa que las horas extras se reducen al mínimo. Esto a su vez conduce a una mayor satisfacción laboral y por lo tanto a una voluntad de hacerlo bien para la organización. Este interés por el éxito de los negocios no solo puede ayudar a su desarrollo dentro de la organización, sino también al mayor beneficio de la empresa en su conjunto. Hay una mayor confianza y por lo tanto un sentimiento de ser valorado. Obvio que no es sufrimiento, es un sentimiento de ser valorado. Esto es como algo así como lo que llamamos sentido de pertenencia. En ese sentido, la fuerza laboral es muy parecida a un ciclo. Si sus empleados están motivados, el negocio funciona bien y la fuerza laboral ve los beneficios. Y el New Ways of Working puede estar en el mismo centro de este círculo de éxito. Entonces, ¿qué podemos concluir de qué es Ways of Working o New Ways of Working o las nuevas formas de trabajar? La filosofía de esto es si sus empleados están motivados, el negocio funciona bien y la fuerza laboral ve los beneficios. Ahí está pues. Cada cual verá si quiere hacer uso de este New Ways of Working. La verdad, yo siempre lo he visto. He visto empresas quebradas por razón de que sus empleadores no tratan bien a los trabajadores, a esa fuerza laboral. Y he visto cómo otros progresan por ese buen trato. Pero bienvenida a esta tendencia, bienvenida la decisión de Allianz y su CEO, David Comenares, de que en esta empresa aseguradora Allianz nadie gane menos de 2 millones a partir del mes de julio. Tenemos en este canal y seguramente muchos no lo han aprovechado. Así que usted puede hacer uso de la barra buscadora, va a decir, allí va a escribir Alex Valencia Abogado, coma, y escribe el tema de su interés. Y verá que hay demasiados temas que puede usted conocer y también beneficiarse de alguna manera de estos conocimientos. No olviden suscribirse, compartir. Nos estamos viendo en una próxima. ¡Saludos!